Como jóvenes educadores argentinos del movimiento judío Jalúl Samerjab, estamos parados en las vías del tren que conducen a Birkenau, uno de los muchos campos de exterminio donde 6 millones de judíos, familiares míos y de todos los que me acompañan, murieron por pertenecer solo a la comunidad judía. Durante la semana vimos el video realizado en la escuela de San Juan. Nos tocó sentir ese odio e ignorancia total mientras recorríamos los lugares donde los nazis asesinaron a muchísima gente. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero esto que se publicó en los últimos días falta completamente el respeto a millones que murieron o como yo, sientan una falta en su árbol genealógico. Con este video esperamos aportar a la lucha contra el odio e ignorancia, en especial hacia el pueblo judío.